Si tú eres un león, entonces eres un guardián. Tú eres un león, pero en realidad eres un guardián. Si tú eres un jaguar, eres un lobo, porque en realidad eso es lo que yo soy. Y también, si tú eres un lobo, tienes que rugir como un lobo. Y en realidad, no me importa si mi canal me hace muy famoso, eso no me importa. Tengo otro canal y ahí soy famoso, aunque no me conozcan, ni haga otra voz, eso no me importa. Algún día lo voy a revelar, pero no lo sé. Cuando lo revele, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero hay otros que no lo saben. Porque en realidad hay algunos que apenas se han suscrito a este canal y eso no me importa. Porque lo que quiero hacer es solo famoso, eso es lo que pido. No pido una cosa más, no me importa si no me dan like. Yo lo único que quiero es ser famoso. Aunque en realidad yo no voy a ser tan famoso como fue de Vigevani, como Antas, como Vibirus, como Robles, como Tiago, el hermano de Robles. No me importa, eso no importa. Porque en realidad lo único que quiero es ser famoso. Pero ustedes no reconocen lo que un niño hace de trabajo. Ustedes no lo entienden. Yo tengo que estar todos los días pensando un canal que yo voy a crear. Pero en realidad nunca los he creado porque digo, eso no va a servir de nada. Si hago otros videos, la gente se va a ir y eso no lo quiero. Solamente cuando inicié, subí unos cinco videos y tuve un suscriptor. Luego de días siguientes tuve tres y ahora tengo cinco o seis. Eso no lo sé. ¿Cuántos tenga? Pero por favor, suscríbanse a este canal. Yo hago esta canción para que ustedes se revelen. Lo que sepan que es ser un niño haciendo videos. Eso no me importa si ustedes no saben. Pero en realidad lo único que quiero es tener videos y tener suscriptores para que me sigan en este canal. Pero eso no importa porque nadie me va a volver a seguir. Eso ya lo sé. Mis videos no son tan famosos. Y en realidad las personas que están suscritas a este canal no les dicen a sus amigas, a primos, a lo que sea, que se suscriban a mi canal. ¿Por qué? Yo lo único que quiero es tener fama, tener mucha fama. No me importa tener dinero. Eso no me importa. Lo único que quiero es ser famoso como Fede Vigevani. Eso es lo único que quiero. Quiero ser famoso como Piculincito. Quiero ser famoso como los Picus, como Galletita, como Piculín, como Carlitos, como Guarura, como Yankee. Eso no lo puede ser. Y ellos son niños. Y yo no soy famoso solo por estar con un suscriptor. Que no sirve porque ellos solamente tienen a un youtuber famoso. No son la gran cosa. Bueno, sí. Y eso no importa porque en realidad lo único que quiero es ser famoso. Y ustedes no lo hacen. Y ustedes no saben cómo tenemos que estarnos esforzando nosotros los youtubers para poder hacer estas canciones y para hacer más cosas. ¿Ok? O sea que yo les digo que aquí a lo mejor se termina mi canal. ¿Ok? ¡Chao!